Un tuit de Cenami, menciona lo siguiente. Lima, peligro de desborde por incremento del caudal del río Rimac. Hay una imagen que precisamente compartimos y que ahí estamos viendo en esos instantes. Un poco lo que te comentaba, inicié en el programa el día de hoy, Catiusca, que había la preocupación en la vía de evitamiento de esta línea amarilla. De la hora de la tarde, incluso, porque fue tendencia en Twitter. Sí, sí, sí. En esta vía de evitamiento, zona de peaje, Lima expresa, hay preocupación porque el muro de contención del río Rimac podría haberse sobrepasado en esos instantes por el caudal del Rimac. Y estamos observando las imágenes de lo que precisamente estamos comentando. El domingo estuve cerca, estuve por el Rimac, y me di con la sorpresa de que el caudal se había incrementado fuertemente, pero en contados días, este se elevó mucho más y ha puesto una situación de peligro y de alerta completa a la población que transita por la zona. Mucho cuidado, por favor, porque entiendo, según lo que veía en Twitter, que había una fila de carros y camiones, y si se desborda, definitivamente ellos se van a ver afectados. Mucho cuidado, amigos del volante, la gente que va rumbo a casa en esta zona de evitamiento. Así es, y sobre todo, hay muchas personas que en redes sociales, por ejemplo, comentaban que tenían temor de pasar por la zona en horas de la tarde. En horas de la tarde tenían temor de pasar y de regresar porque temían que inmediatamente el caudal del Rima pueda terminar llegando sobre la pista de manera directa. Así que a tomar las medidas preventivas.